La gente cree que cuando hace el agarre prono, el agarre abierto, pues se ve bonito ante el espejo. Se ve bonito porque se abre, se expande el dorsal. Pero en realidad, donde trabajo todos los músculos de la espalda, es esto. Desde Cusco, vamos a darle con Fua. Acomódate ahí. Dale, dale el ejercicio tras nuca, ¿cómo haces? Quédate ahí. Ahí. ¿Ya? Mira, por ejemplo, cómo queda la cervical. ¿Ven cómo queda la cervical? ¿Ya? Y miren el codo. El codo está sobrepasando la línea del hombro. En este ejercicio de jalón tras nuca, no quiere decir que cuanto hago el jalón tras nuca, más músculo de la espalda voy a trabajar. Ese es más falso que los dientes de chibolín, nada que ver. Ahora vas a hacer para adelante, para el pecho. Bien, baja. Eso es. ¿Ven? Ahora mete acá el codo. Ahí. Exacto. Nunca el codo puede sobrepasar el hombro. Ya. Ahora sí. La cabeza, ahí, alineado hacia la espalda. No puede estar para acá ni para acá. No. Ahí. Ya. Baja, baja, suelta y te metes ahí. Baja, inclínate un poquito para atrás, te sueltas y te metes ahí. En este ejercicio de jalón frontal al pecho estoy involucrando todos los músculos del dorsal. Ahora, si quiero un ejercicio más completo donde involucro el dorsal ancho, redondo menor, redondo mayor, trapecios, romboides y toda la espalda, entonces puedo hacer el ejercicio de jalón frontal pero usando el agarre supino, la separación de las manos al ancho del hombro. Ya. Ahora sí. Baja todo. Aquí. En este ejercicio es donde involucro más músculo de la espalda. La gente cree que cuando hace el agarre prono, el agarre abierto, pues ven, se ve bonito ante el espejo. Se ve bonito porque se abre, se expande el dorsal. Pero en realidad, donde trabajo todos los músculos de la espalda es esto. En el jalón frontal en agarre supino. Ahora, si yo quiero mejorar el recorrido en vez de bajar al pecho, esto ya para la gente que domina muy bien el ejercicio, pero para los principiantes quizás les encomo, sube, 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 sube todo, 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 sube todo. Ahora baja a la boca y al estómago. Acá. Saca el pecho. Ahí. Ahí. Ven. Mando el codo lo más lejos que puedo, lo más atrás que puedo, extendiendo el hombro, dejando el hombro en extensión. Ahí. Subo otra vez y baja todo. Baja. Ahí. Eso es. Sube otra vez y baja. Vamos. Ven. Ahora sube al pecho, sube acá. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Ven. El recorrido es más corto. Aquí el recorrido es más corto. Acá abajo el recorrido es más largo. Pero para eso tienen que haber dominado el jalón frontal al pecho. Ahora, si lo hago tras nuca, aquí estamos cargando toda la tensión en la séptima vértebra de la cervical. En realidad, más incomodidad va a tener en la cervical que en la espalda. No va a haber mucho trabajo en la espalda. Quizá ligero estímulo en los trapecios, pero en el dorsal no tanto. ¿Ya? Así que preferible obviar estos ejercicios tras nuca. Aparte que pongo en riesgo también el manguito rotador. Y después, obviamente, terminan con las molestias en la espalda y dicen, no, ya no quiero ir al gimnasio. La idea es que poco a poco vayan dominando la técnica y el ejercicio. Pavel, mi hermano, vamos a darle compuado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.